Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Vega y bienvenidos sean todos a un nuevo video a mi canal. El día de hoy me encuentro con Charly. Hey chicos, ¿cómo están? Aquí van a estar apreciando sus redes sociales para que lo vayan a checar. Y bueno chicos, la dinámica del video de hoy va a ser súper sencilla, pero va a estar muy genial. Resulta que Charly y yo pues tenemos un poco de dinero extra y vamos a darnos unos retos y el que gane pues se va a ganar todo este dinerito, que realmente no es mucho, pero somos pobres. Y bueno, les voy a platicar cómo va a ser esta dinámica. Hay tres retos a los cuales nos vamos a enfrentar y cada reto vamos a poner 500 pesitos. El que gane, obviamente se va a llevar los mil pesos y así vamos a hacer un total de 3 mil pesos en tres retos. El perdedor va a recibir un huevazo, ya sea en la cabeza o si dice, no, pues yo soy el valiente, me lo voy a tragar, pues me lo trago, ¿ok? Esa va a ser la dinámica sencilla. Creo que es entendible, Charly, ¿qué opinas de esto? Ok, me parece perfecto Luis aquí, así que hay que darle duro con esto y vamos allá. Ya hemos posicionado la cámara, pero además de esto tenemos otra cámara para podernos ver un poco más sexys. ¡Hey! 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 Así es chicos, tenemos un poco más de producción. Y comenzamos con el primer reto, Charly, ¿estás listo? Estoy listo, Luis. ¡A darle! Y tenemos lo primero que vamos a hacer, es comernos 6 pedazos o 6 cuadritos de galletas saladas. Yo creo que ustedes las conocen, aquí se las voy a enfocar un poco. ¡Ahí está! Bueno, ustedes las conocen, deberían conocerlas en todo el mundo, no lo sé. El que se las come en menor tiempo, pues gana su primer reto. Entonces, ya dejando a un lado todo... Se vieron los pelos. Dejando a un lado todo, comenzamos en 3, 2, 1... ¡A darle! Pero me tengo que ver sexys comiendo esto. ¡No, hombre! ¡Está bien! Tengo que verme sexys comiendo esto. ¡Han ganado! Chicos, he ganado el primer... ¡Premio! ¡Venga! ¿Y saben qué es lo mejor de todo en esta situación? Es que mi buen amigo Charly... Además de haber perdido... Te va a llevar un huevazo... Puedo elegir si comérmelo o ponérmelo. Aquí tenemos... Aquí tenemos los huevos. ¡Charly! Es un canal family friendly. Ok, chicos, ya estamos en la zona hueval y dineral. Ahora a Charly le toca comerse uno de los huevos. Y a mí me toca ganarme estos 500 pesitos muy hermosos. De modo, hay que darle, hay que pagar y... Pues también pagar con el reto. Así que vamos a darle. A ver, Luis, vamos a hacer esto. Porque como soy un experto abriendo huevos... ¡Ay! Charly esquerosa. ¿Cómo soy un experto abriendo huevos? Ok, dale ya, cómetelo, cómetelo, cómetelo. Cómetelo. 3, 2, 1... Ah, por cierto, él decidió comérselo y no echárselo, ¿ok? Va. 3, 2, 1... Dale. 3, 2, ok. Dale, dale ya. ¡Oh! 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 ¡Qué asco! Sigamos con los retos. Y ahora nos encontramos donde va a ser el siguiente reto, que va a ser el Battle Flip Challenge. Vamos a voltear esta botella. Son retos sencillos, pero la verdad son retos intensos, Charly. Porque si no lo haces bien, tienes pocas oportunidades. No te vayas para atrás, Charly. Ok, tienes pocas oportunidades para hacerlo y lograrlo, ¿ok? Vale. Ok, vale. Este va a ser sencillo. Solamente tienes que voltear la botella y que caiga parada dos veces. Y el que lo haga dos veces, gana. Así de sencillo, ¿ok? ¿Listo? Suena sencillo, pero vamos a ver qué tan difícil es. Venga. Ok. Vamos a hacer un piedra, papel o tijera para ver quién inicia, ¿vale? Ok. Piedra, papel o tijera. Gané, perdí. Rayos. Inicias tú. Ok. Dale. Venga. Un, tres, dos, acción. Sigo yo, sigo yo. Venga, venga, venga. Si se puede, si se puede. Va. Tres, dos. Venga, venga, venga. Sigue, sigue, Charly. Sigue. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Un, tres, dos, uno. Eso es para ustedes, para que vean que sí, los aprecio. Llevo una, llevo una. Te toca, te toca, te toca. Venga, venga, venga. Oh, joder. Bueno, vamos uno a uno. Ok, chicos, miren, les voy a decir esto. Si la noto, o sea, si lo hago, él va a tener la otra oportunidad. Ok, venga, ya estoy pensando como que la voy a hacer, te entiendo. Ok, ok, ok. Ok, venga. Venga. Somos por ustedes, va, otra vez. Ok, chicos, venga. Ok, ok, ok. La situación es sencilla. Si Charly la hace, empatamos. Y si no, yo gano. ¿Qué opina, Charly? Ni modo, tengo que intentarlo. Dale, 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 dale. Tres, dos. Madre mía, madre mía. Tenemos espectadores, tenemos espectadores, chicos. Ok, vamos a hacer el desempate ahora. Dale, dale, Charly. Ok, venga. Tres, dos, uno. Oh, shit, bro. Dale, dale, te toca. Dale, dale. ¿Ves? ¿Estás listo? Dale, es tu turno. Se va a comer un huevo, tío. Madre mía, pero vamos empatados en ese reto de los huevos. Y además, Charly, te ganaste otros 500 pesos. Venga. Y ahora, lamentablemente, me toca a mí comerme el huevo, porque obviamente no me lo quiero echar, tampoco estoy tan loco. Vamos a comer, bueno, voy a comerme el huevo. Lo voy a poner aquí, como yo también soy experto abriendo huevos. Venga. Uy, Charly, graba, graba, graba esto. Ay, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco. Ok, ahí está. Ok, vamos. No quiero perder tanto tiempo. Oh, madre mía, la yema, Charly. Venga, tres. Ah, madre mía. Uno. Que mira que no. Ah, está que lindito, qué asco. Ok, sigamos con los retos. Venga. Ok, chicos, ya estamos en el último y tercer reto. Aquí vemos quién gana más dinero y quién se traga o se pone más huevos. Si Charly o Luis Vega. El siguiente reto es muy sencillo, chicos. Y es que tenemos un flash que este me lo gané en Ciudad de México, obviamente en Six Flags. Aquí les voy a poner la historia para que vean cómo me lo gané. Ok, lo que tenemos que hacer es sencillo. Tenemos que aventar el flash y anotarlo en la canasta de básquet, que por cierto es un bote de basura, que no uso como bote de basura, porque si lo uso de bote de basura se me va a ensuciar. Y no queremos que se nos ensucie. Y el que anote dos canastas con el pequeño y hermoso flash gana los 500 pesos y además el perdedor se avienta o se come un huevo. ¿Listo, Charly? Sí, pues sí estoy listo, pero quiero aclarar que aquí hay gato encerrado. Porque Luis sabe más de básquet que yo, entonces tiene más posibilidades de ganar que yo. Pero vamos a intentarlo, ¿vale? Ok, para empezar vamos a hacer un pedra, papel o tijera para ver quién comienza. Piedra, papel o tijera. Yo gané, yo comienzo. Ok, entonces vamos a comenzar en 3, 2, 1. ¡Bestia! Pero se salió, así que no vale. ¿No vale? ¿No vale? ¿No vale? ¿Se salió? ¿Es en serio? ¿Se salió? Recuerden que el que anote dos gana. Sigue, Charly. Venga, Charly. Venga, Charly. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¡Ay, Charly! Ni modo, pero ya sabía, ya sabía. Ok, este va a ser un tiro dedicado para todos ustedes que me miran, miren. 3, 2, 1. ¿Soy un asco? ¿Soy un asco? Anote y esa cosa no se mueve de lugar. Ya gané. No, Charly, tienes que anotar dos, papá. ¿Ah, sí? ¡Oh, bestia! Charly, súper tronco, súper tronco. Venga, ese es el tiro, el tiro ánimo. Tenemos a Luis. 3, probablemente pueda anotar. 2, va a anotar y... Cuéntamelo. Ya se me está asociando el flash. Te toca. Charly, no seas asquerosa. Dale, dale, dale. Que si lo anoto, me faltaría una. ¡Uy, estuviste a punto! Rebotó en esta cosa. Dale, Akim, dale. Él es Akim Aguilar, pero en versión flaco. Sí, en versión flaco. Vamos a ponerlo un poco más fácil porque estamos batallando. Vamos a cambiar la dinámica. Y fíjate, vamos a ponerlo un poquito más cerquita. ¿Qué te parece? Me parece bien. ¿Ok? A ver, chicos. Está muy cerquita. Demasiado cerca y la fallamos. 3, 2, 1... ¡Oh, Dios mío! Sí, vieron, sí, vieron. Vamos a poner un poco de repetición. Venga. Así es como se le gana al auténtico Charly. Venga, Charly. Estos 500 pesos son míos y ese huevazo es tuyo. Venga, claro. Y no puedo creerlo. El siguiente tiro, si la anoto, ya estás frito. Estás muerto. Ok. Sería muy chistoso que la anote. Y que hemos empatado. A ver, venga. No, no la vas a anotar. 3, 2... Pero, a ver. Le falta un tiro más. Así que, si no la anota, si la anota, gana ya. Gana mis 500 pesos. Ok, venga. Esta va a ser la definitiva. 1, 2, 3, 2... Ay, no se cayó. No se salió. No se salió. Vieron cómo se gana aquí en... Esto, esto es la gloria. Puede ser, bro. Pero para mí no es tanto la gloria porque me voy a comer dos huevos. Charly, ¿qué se siente haber perdido contra el gran Luis Vega? El gran Luis Pro. Que yo mismo me acabo de automatar. A ver, Akim. A ver, Akim. ¿Qué? Dos huevitos, dos huevitos. Yo nada más uno. Así que vamos para allá. Que se ponga bueno el ambiente, hueván. Y ahora, chicos, que Charly acaba de perder con el flash. Aquí ya tengo mis dos ganadas. Muy bien. Y bueno, tú tienes tu huevito. Así es. Pártelo, dale. Vamos a ver. Duro, 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 duro. Ya estaba partido, amigos, pero... Lo único que voy a hacer es... Uy, qué asco, qué asco. Mira, mira, mira. Qué asco. Tengo que sacarlo de ahí. No, pues súper partidor de huevos me salió este. ¿Ok? Está caliente esta cosa y qué asco, en serio. Dale, tres, dos. No, no puede ser, se rompió. Dale. Venga, venga, venga. Dale, dale. Tres, dos. Y hasta aquí ha llegado todo, chicos. Espero que les haya gustado este video. Y espero que también se hayan divertido con las aventuras de Charly y Luis Vega. Un poco locas. Ya saben, estos retos que están un poco sacados de onda. Pero bueno, espero que se hayan divertido. Nosotros también nos divertimos. Bueno, al menos yo me divertí ganando un poco del billetito de Charly. Esta aventura billetesca y retezca. Obviamente odié el huevo. Sabía muy feo. Creo que a Charly le gustó demasiado. No, no me gustó. Pero bueno, a mí tampoco. Yo lo odié y lo aborrecí. Como no tiene una idea, creo que hoy no voy a... Lo tengo aquí en la panza. Lo tengo en la mente. Lo tengo en la mente. Él se comió dos huevos. Bueno, aquí voy a dejar los Instagrams de nosotros dos para que nos vayan a seguir. Por favor, ahí vamos a estar dándoles like y comentando. Si algún día nos quieran comentar, por favor, síganos en nuestro Instagram. Y bueno, chicos, hasta aquí ha llegado todo. Nos vemos a la próxima. Chao, chao. Bye. Oye, Luis, creo que no se han ido. Ahí sí. ¿Cómo? ¿Siguen ahí? Sí, siguen ahí. Mira. Sí, es él. Oigan. ¿Ya lo viste? Ya. Ya váyanse. ¿Para qué se quedan aquí? ¿No tienen nada que hacer o qué? ¿Tienen dinero o qué? ¿Quieren barrerse un poco ahí en la casa o qué? Ya váyanse, ya. Váyanse a barrer algo, no sé. ¿Qué les parece si ponen el trapeador, la escoba y se van a barrer? Sí, váyanse en algo. Hagan algo. No sean flojos. ¿Qué están viendo videos en YouTube? Sí. Mira, Luis. La montaña. Mira, Charlie. Mi dedo. Ahora. Mira. Mi dedo es este. Pobre tonto. Bueno, chicos, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Venga. Vaya. Bye.